Vale chicos, nos tocó una partida contra nuestro amigo Bauti Clan Venezuela, papu Bueno Andamos probando mazo Con las cuatro cartas potenciadas de este mes, papu Ok Lanzafuego, bárbaros Lanzafuego, bárbaros, esqueletines Y nuestro gigante noble Que sabemos que ese compita de noble no tiene nada porque es todo un crack Ok Vamos a quitarle velocidad a nuestra rompita Bien Ok Alcanzamos a poner gigante noble bien Hace daño pero vamos nosotros ahora, papu Uno Dos Bueno Algo es algo Dijo un calvo Bien Logramos hacer daño Y bueno Más bien logramos exterminar su P.E.K.K.A Activa torre Ajá Estamos a seguir bajando, carnal Vale, se viene el Ixxi por donas, carnal Bueno Bueno Bueno, bueno Gracias por empujarme para allá Defendemos de aquí, carnal Nos acaba la pilita Y vámonos con Tokio Ok Logramos hacer que conecte ahí Tiramos Menos a fuegos, carnal Va a activar habilidad Bien Bien, no pasó nada Vamos nosotros, pa Excelente Vamos, se viene Uno más, pa Excelente Bueno Vamos a tirar una Lanzafuego, carnal Ok Uf, que tronzo, carnal ¿Qué te puedo decir? Excelente mazo ahí para jugar Con las cuatro cartas potenciadas del mes, papu Nos llegamos a la partida Muy buena partida De nuestro amigo Bauti Crack Chao Sipa